Vámonos con esa bonita rola porque después de esa rola ya viene la presencia de los grandes amigos de Sonido Magus Voice Oye que bonito se escucha el Sistema de NEO Esto se llama la Niña Fresa Sonido La Leyenda Atrás de esa rola ya viene el sonido de Magus Voice Es el grupo Jujuy Se llama la Niña Fresa Vamos a ver el sabroso Aquí en Bonilla Cumbia, cumbia, cumbia Música sabrosa Esta es la música cumbia Sonido La Leyenda Música 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 La niña presa Me dicen Que es el grupo Jujuy Niña presa Oye, que es la voz Baila Con los mas cuacos Y baila Esta noche dice Me gusta el chocolate y la presa Con la gran familia se le respeta Toda la bandota de la Tiempo Sabroso Ya todos Bien Ya la 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 Sonido, la leyenda Sonido, la leyenda Este es el grupo Jujuy Se llama la niña presa Esta noche publicidad es el gallo Toda la gente del disco Oye, que bonilla Dice Sabroso Estamos empezando Siempre con sabor Estas escuchando al grupo Y sonido, la leyenda Sonido, la leyenda Sonido, la leyenda Sonido, el padrone Sonido, el fantasma Sonido, la leyenda La niña presa La niña presa La niña presa ¿Qué dice? ¿Qué dice? La niña presa Oye, que bonilla Oye, que bonilla Con los mas cuacos Sonido, la leyenda Sonido, la leyenda Toda la banda Ya le apuraron La niña presa La niña presa La niña presa Qué bonita la cumbia La niña presa La niña presa La niña presa Sonido, la leyenda Sonido, la leyenda Sonido, la leyenda Sonido, caricia Llanas, disco La mambo, sardilla, panzola Bien, bien Sonido, la leyenda Bajo la instalación Ya viene el sonido Bajos, boys Qué bonita cumbia Señores y señores El tema que nos dijo La niña presa Algo del grupo Jujuy Señoras y señores Esa fue la primera participación Por parte y conjunto Del señor Omar Martínez Sonido, la leyenda Nosotros regresamos Mirad el